Música Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestras almas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Con tu Espíritu Celebramos esta Eucaristía Por el eterno descanso De Guardiola Martín Marín Herrera Y la pronta recuperación de Beatriz Rodríguez Intención del Grupo de Gimnasia Aizandú Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Sean bienvenidos a esta celebración Eucarística El momento privilegiado del día Donde colocamos aquí en el altar del Señor Cada una de nuestras intenciones Saludamos de manera especial A quienes están cumpliendo años O a todas aquellas personas Que quizás se encuentran con algún problema de salud En alguna clínica En sus casas O en cualquier otro espacio Para que el Señor les regale consuelo y fortaleza Por eso Antes de celebrar los Sagrados Misterios Vamos a reconciliarnos con Dios Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados Tú que fuiste enviado a sanar los corazones afligidos Oh Señor ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Tú que viniste a llamar a los pecadores Cristo Jesús ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Tú que está sentado a la derecha del Padre Tú que está sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que está sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Amén Amén Que con piedras vivas y elegidas Preparas el templo eterno de tu gloria Multiplican tu iglesia El espíritu de tu gracia Que le diste Para que tu pueblo fiel crezca siempre Hacia la edificación De la Jerusalén celestial Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Soy ese edificio de Dios Conforme al don Que Dios me ha dado Yo como hábil arquitecto Coloqué el cimiento Otro Levanta el edificio Mire Cada uno Cada uno como construye Nadie puede poner otro cimiento Fuera del ya puesto Que es Jesucristo No sabéis que sois templo Del Espíritu Santo Y de Dios Que habita en vosotros Si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios es santo Ese templo Sois vosotros Palabra de Dios El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios El altísimo consagra su morada El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios El altísimo consagra su morada Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Poderoso defensor en el peligro Por eso No tenemos No tememos Aunque temible la tierra Y los montes Se desplomen En el mar El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios El altísimo consagra su morada El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios El altísimo Consagra su morada Teniendo a Dios en medio No vacila Dios la socorre Al despuntar la aurora El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios El altísimo consagra su morada El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro Alcázar Es el Señor Dios de Jacob Vengan a ver las obras del Señor Las maravillas que hace en la tierra Pone fin a la guerra Hasta el extremo del orbe El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios El altísimo consagra su morada Cristo dijo Que quien llora Su consuelo encontrará Quien es pobre Y el que sufre Será libre Y tendrá paz Rompe pronto tus cadenas Eres libre de verdad Y empieza a caminar Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor No le encierre las entrañas Ni el calor del corazón Busca pronto en tus recuerdos La palabra del Señor Mi ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En nombre del Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor Se acercaba la Pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo A los vendedores de bueyes Ovejas y palomas Y a los cambistas sentados Y haciendo un azote de cordeles Los echó a todos del templo Ovejas y bueyes Y a los cambistas Les esparció las monedas Y les volcó las mesas Y a los que vendían palomas Les dijo Quitad esto de aquí No convirtáis en un mercado La casa de mi padre Sus discípulos se acordaron De lo que está escrito El celo de tu casa me devora Entonces intervinieron los judíos Y preguntaron ¿Qué signo nos muestras Para obrar así? Jesús contestó Destruiré este templo Y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron Cuarenta y seis años Ha costado construir este templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Y cuando resucitó de entre los muertos Los discípulos se acordaron De que lo había dicho Y creyeron A la escritura Y a la palabra Que había dicho Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebra hoy la iglesia La dedicación de la basílica de Letrán Podríamos llamarla La madre de todas las basílicas Porque fue la primera Que fue consagrada Después de que el imperio romano Adoptara el cristianismo Como la religión oficial Recuerden que hasta Constantino Los cristianos éramos perseguidos Y éramos martirizados Incluso en plazas públicas Porque no aceptaban nuestro credo Pero una vez Constantino Hace oficial Que en el imperio el cristianismo Sería la religión Entonces empieza a realizarse Culto público en todos los lugares Prueba de esto Es la basílica que hoy celebramos Se dice que Constantino La donó a la iglesia Y su nombre es basílica Porque es la casa del rey Pero ahora Como hizo el cristianismo Y todavía sigue haciendo Fue capaz de cristianizar Algunas situaciones O algunos lugares Para que pudiéramos entender El actuar de Dios A través de ellos Ya no es el rey El rey humano El que va a vivir en esta casa En esta basílica Ahora va a ser el gran rey Va a ser Dios El que va a habitar Y desde allí Será un signo visible De su amor Curiosamente Una vez Los cristianos Empiezan a separarse De los judíos El culto empieza A tener un doble movimiento Sobre todo Una vez Es oficializado El culto cristiano En el imperio El movimiento externo Empiezan a construirse Las grandes basílicas Catedrales Todas las iglesias Que expresaban La presencia de Dios En medio de la humanidad Pero empieza también El culto A tomar otro camino El que verdaderamente Le importaba a Jesús El que va hacia adentro El espiritual El que hace que la persona Sea capaz De entregarse Verdaderamente A él Así Empiezan a entender Los cristianos Que se rinde culto De una manera Pública Pero también Hay un culto Personal Espiritual Que nos ha hecho A cada uno De nosotros Templos Del espíritu Los templos Muchas veces Han sido profanados Han sido llevados Al límite Del abandono Y de muchas otras Causas de rechazo Eso han hecho Con nuestros templos físicos Y lo único que hacen Es hacernos más fuertes Pero este templo El templo Que somos nosotros Muchas veces Ha sido golpeado Destruido Y se ha dejado Caer en cosas Que no nos conducen A Dios Cada uno De nosotros Los que estamos Celebrando esta Eucaristía Y todos los cristianos Hemos sido Consagrados Como templo Del del bautismo Recuerden que En el bautismo Recibimos el Espíritu Santo Y ese día Ustedes y yo Le dijimos Al Señor Que queremos Que Él more en nosotros Sin embargo La falta de conciencia Y quizás Nuestro abandono espiritual Nos han pedido Verdaderamente Tomar esto a conciencia Y este templo Que somos nosotros Lo hemos profanado Muchas veces De muchas maneras Entendiendo así Que nosotros También somos templo Podríamos comprender Esta expresión Del Evangelio Quitad Esto de aquí No convirtáis En un mercado La casa De mi Padre Hoy el Señor Quiere tomar fuerza Y poder En este templo Que somos nosotros No podemos Impedirle Al Señor Que haga la obra Que quiere hacer En nosotros Y que hace tiempo Por culpa De nuestro sabotaje Personal Hemos dejado Que se vaya perdiendo Porque creemos Que no es lo que Necesitamos Hoy estamos Llamados También A lo que nos decía La primera lectura Somos piedras vivas Espirituales De un templo Que se va construyendo A lo largo de la historia Y de la cual Cada uno de nosotros Somos importantes La oración sencilla Aún allí En la casa Aunque nos creamos Que no valemos nada Que eso no es así Nuestra pequeña oración Aporta la construcción De este templo Porque hay una persona En algún lugar del mundo Que la está necesitando Por eso Pidámosle al Señor Que a través De esta gran celebración De la dedicación De la Basílica de Letrán Nosotros podamos Otra vez Entendernos Como pequeñas construcciones Que estamos llamados Verdaderamente A la felicidad A la dignidad A dejar de hacernos daño Pequeñas basílicas Construidas Solamente Únicamente Para la gloria de Dios Que María Santísima Nuestra Señora de los Dolores Interceda por cada uno De nosotros Amén A edificar la iglesia A edificar la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Hermano, ven, ayúdame Hermana, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Yo soy la iglesia Hermano, ven, ven, ayúdame Hermano, ven, ayúdame Hermano, ven, ayúdame Y concede a quienes te suplican En tu generosidad A edificar la iglesia Te alabamos Proclamando sin cesar Santo, 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 santo Santo, santo el Señor Es el hoy La tierra Están bien Llenos de ti Osana Osana Los ángeles Cantan Oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De lo mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, nuestro obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos junto a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Es el cordero de Dios que quitas, el becado del mundo. Es el cordero de Dios que quitas, el becado del mundo. Señor, ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Cordero de Dios que quitas, el becado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Soy el Señor, ten piedad y danos la paz. Soy el Señor, ten piedad y danos la paz. Soy el Señor, ten piedad y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Como piedras vivas ustedes entran en la construcción del templo espiritual Para ejercer un sacerdocio santo En memoria del Señor Celebramos esa cena De gracia el alma se llena Al renovar su pasión De gracia el alma se llena Al renovar su pasión A la muerte del Redentor Entrega su cuerpo y sangre Este sacrificio grande Renovamos con fervor Este sacrificio grande Renovamos con fervor Oremos Dios que quisiste darnos un signo de Jerusalén celestial en la iglesia terrestre Concédenos por la participación de este sacramento Ser templo de tu gracia y llegar a la morada de tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la Eucaristía Saben que hemos colocado aquí en el altar de Dios todas sus intenciones Especialmente aquellas en las que de pronto hemos perdido la esperanza Que esta bendición llegue a ustedes, a todas sus familias Para que les regale el consuelo y la salud necesaria de seguir adelante El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz Que tengan un feliz día Y que María Santísima los acompañe Gracias Padre Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares A ti sola entre tantos mortales del pecado el Señor te liberó La azucena que se alza en los valles con la blancura de nieve y de sol Padre, desea del brillo inefable que en tu voz virginal puso Dios